¿Estás seguro de que elegiste bien tu carrera universitaria? Lo mismo es si apenas vas a ingresar, si estás en ella o si ya saliste de ella. Lo que me gustaría conversar contigo es si estás seguro de haber estudiado lo que querías estudiar y haber adquirido los conocimientos que querías obtener. Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero darle la bienvenida a su canal de Estilocracia. Y les hice esta pregunta inicialmente porque en las universidades en general están preparando a la gente para que trabaje de empleado de alguien y eso no es lo correcto. Miren, aunque ustedes aprendan una técnica o una ingeniería o una licenciatura y saquen un 10 mención en toda su carrera, lo que verdaderamente importa en una universidad es aprender a hablar. Y para aprender a hablar hay que aprender a leer y a escribir. Y eso solamente se logra acudiendo a las bibliotecas. Tengamos en cuenta que los libros los escribió alguien que ya sabe lo que estamos diciendo ahora. Alguien que supo cómo escribir porque aprendió a leer y acudió a las bibliotecas y a los autores correspondientes para poder hacerlo de manera correcta. Y yo lo que les sugiero a ustedes, para que no sean nada más dependientes de su carrera, para que no sean simplemente un ingeniero en mecánica de suero, sino que sean un hombre completo e íntegro, es que aprendan a hablar, que aprendan a desplazarse, que aprendan la importancia que tiene la imagen de cada uno de ustedes para poder venderse a sí mismos y vender el servicio o el producto que ustedes pretenden vender sin tener que depender de terceros, que sean ustedes como libres empresarios, como emprendedores, porque es la única manera en que van a obtener ingresos suficientes para garantizar una vejez que tarde o temprano va a llegar. Porque si están esperando que el Afore o el Seguro Social les dé una pensión de dos mil o tres mil dólares mensuales, créanme, no lo van a lograr. Y para como va la economía mundial y global, pues son menos las probabilidades de lograr eso. Ustedes tienen que formar un capital a través de lo que son. Y lo que son es la manera en que lo hablan, en que lo manifiestan y en que lo venden a terceros. Por eso es la insistencia. Si van a una universidad, recurran a las bibliotecas, recurran a los mejores autores, lean, lean cosas que no tienen que ver con su carrera, lean temas, lean literatura, lean novelas también, lean ensayos, aprendan de todo para que sean hombres completos y hombres íntegros. Si ustedes leen bien a los autores clásicos o si bien a los autores actuales, como puede ser Humberto Eco, aprenderán cómo argumentar. Y si aprenden cómo argumentar, están seguros de que pueden vender lo que quieran vender, porque saben cómo presentar un argumento, cómo cerrar el argumento y evidentemente cómo cerrar una venta. Yo no estoy diciendo que no vale la pena entrar a la universidad. Por el contrario, yo fui a la universidad, pero dejé de estudiar carreras. Sí saqué una licenciatura, pero básicamente después entré a puros diplomados donde tuve que estar leyendo, leyendo un montón de cosas. Leyendo apreciación del arte, apreciación de la belleza, semiótica, semántica y muchos temas más que tomaba yo en diplomados en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y ahí tenía yo que leer por lo menos un libro por semana en cada uno de los diplomados que tuve. Por eso les sugiero que de veras lean, porque así van a ser personas completamente articuladas, completamente coherentes, capaces de argumentar para vender y cerrar sus ventas. Es todo lo que quiero decirles el día de hoy. Espero que les complazca lo que les digo y que de veras háganme caso, lean más. Si esto les gusta, si esto les complace, si son tan amables, compártanlo con sus amigos y en sus redes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.